¡Suscríbete al canal! 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 Hay más, hay más. Lucha. Despeja las habitaciones. Lucha rata. Asegura el piso. Piso asegurado. Todos a las escaleras. Llora, llora, llora alguien por ahí. Te estoy esperando. Voy, señor. Bravo 6, voy a tomar el tercer piso. ¡Corran a la paz! ¡Infiguramiento! ¡No trancionaré a los dos! Entonces yo voy a ayudar. No quiero salir aquí si no estás bien. No está justo para eso. ¡Vájame ir! ¡Vájame ir! ¡Cuidado al disparar! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Mi bebé! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Llévenselo. ¿Dónde está el perro? Asegurado Último piso, adelante Derecha, derecha, izquierda, derecha Aseguremos el último piso Me falta un piso, sargento Voy para arriba, voy para arriba Voy para arriba Cerrada Vale, cuidado Vale, cuidado Yo me meto de frente Y usted se va para la derecha, ¿listo? A cuenta de tres, uno, dos, tres ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No me paren, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Nos cerraron aquí! ¡Quieta, quieta! ¡Digue alto! ¡Quieta, güer... ¡Quieta! Atención, edificio asegurado Comienza en el barrido Recibido, jefe Entendido Registre el lugar A ver qué encuentras Oh, carajo Buscaba un puto detonador Menos mal que la eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? ¿Puedes apostar? Claro que sí ¿Tenemos la ubicación del lobo? El ático de la casa de Alcatala Era una mina de oro Parece que encontramos al lobo Las comunicaciones se rastrearon Hasta el hospital de Ramasa En Urzikistán Donde se cree que está oculto El líder de Alcatala Vamos por ese bandido Las fuerzas de Farah Buscarán actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De Marín Se moviliza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Mis soldados confirman El asedio al hospital Alcatala usa civiles Como escudos humanos Protegen a alguien O algo Cuanto más sepamos Mejor Todo despejado Es mi mejor francotirador Confía en él Y en mis soldados Los marines quieren su venganza Ellos dirigen este Te dije que te ayudaríamos Y cumplirás tu palabra No lo hago por Cumplir mi palabra A los invasores de mi país No les importa la vida humana El gas mata todo Hasta la comida de los jardines Al usar estas tácticas Eres mi enemigo Sin excepciones Cero Alcatala le dio a mi pueblo Mala fama Y estamos pagando Por sus crímenes Quiero que castiguen al lobo Te aseguro que estarás En la embajada Para la entrega a Price Y tú ¿A dónde irás Cuando esto acabe? A donde me envíen A dormir ¿Puedes elegir? A descansar Exactamente Descansa Mañana es un gran día ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer Yo cubriré esta esquina Esperen en el próximo capítulo ¿Cuándo Alex se lo va a pedir a Karim? ¿Y el Capitán Price? ¿Qué hace en ese triángulo amoroso? Todo esto lo sabremos En nuestro nuevo episodio No olviden sintonizar este gran gameplay A la misma hora y por el mismo canal